¿Cómo está mi querido canal de YouTube? ¿Cómo andan? Gracias por estar ahí, por esperar todos los días los videos con tanto cariño, por reproducirlos, por enviarlos a quien ustedes tengan ganas. Muchas gracias. Bueno, este video se llama Peleo con mi cabeza. Y quiero contarles una historia, que no es mía, pero que yo la he vivido miles de veces, en esas circunstancias y en otras. Esta es la historia de una mujer peruana que me menciona en un grupo de trabajo justamente acerca de esta frase que yo les he dicho muchas veces, que no somos lo que pensamos. Que ella tenía un ejemplo muy gráfico para mostrarme que no era lo que pensaba. Bueno, ella se prometió a sí misma no comer chocolates en un tiempo determinado. Creo que era un mes y un poco más. Porque estaba de alguna manera también haciendo como una especie de ofrenda, las típicas clásicas como mandas, como de sacrificio en po de una energía que ella quería como enviar. Y yo voy a tratar de teatralizarla lo más honestamente que pueda, porque la gracia es su testimonio de esta historia, ¿no? Ella me dice, Pilar, yo... A ver, ¿cómo te explico? Me dice ella cómo mi cabeza me lleva al cajón donde tengo los chocolates. Y yo le digo a mi cabeza, no voy a ir al cajón. No voy a ir porque yo me comprometí a que no quiero comer chocolates. Porque lo decidí, porque es una elección. No quiero comer chocolates, no voy a ir. Pero mi cabeza me sigue llevando todo el rato y me arrastra, Pilar. Es como que me llevara, me tomara de la mano. Y yo peleo con mi cabeza y es como si fuera un niño malcriado que yo le digo, para, cabeza, para, no voy a ir a comer chocolates. No quiero yo, mi alma no quiere ir a comer chocolates. No voy a ir, para de joder, no quiero que me jodas más. Yo ya tomé la decisión de no comer chocolate. Entonces, no me lleves al cajón. No me hagas imaginarme el cajón. No me hagas imaginarme el chocolate. No quiero comer chocolate. Mi profundidad del alma no quiere comer chocolate. Entonces, ¿por qué tú, como cabeza, me muestras todo el tiempo ese chocolate adentro del cajón? Bueno, cuento corto. La cabeza la llevó al cajón. Abrió el cajón, sacó el chocolate y se lo regaló a alguien para que no tener el espacio. Pero, pero, es que esta historia es buenísima. ¿A cuántos no nos ha pasado eso miles de veces? Ella lo graficó tan bien que yo me vi en esas circunstancias tantas veces. Bueno, pero, regaló el chocolate, ¿cierto? Ella no tenía chocolate, entonces su cabeza no se podía ir al cajón. ¿A dónde se fue su cabeza? Al supermercado. Entonces, su cabeza empezó a decir, pero si el martes te toca ir al supermercado, ahí compramos chocolate. Y otra vez partí a la pelea a decir, pero, les estoy diciendo a todos los monstruitos, a todos los bichos, monstruos, chicos, que tengo acá adentro, que no quiero comer chocolate, no voy a comprar chocolate. Cuando vaya al supermercado el martes, no voy a comprar chocolate. Fue al supermercado. No compró chocolate. Pero la pelea interior que tuvo todo el rato adentro del supermercado, decir, ¿qué más te hace? Una barrita de chocolate. Por último, llévate la barra de chocolate y te quedas tranquila. Y la dejas ahí hasta que puedas comer chocolate. Y se cumpla el ciclo de la promesa. ¿Cuántas veces? Yo, yo no tengo, no, se me olvida la cantidad de veces que yo he peleado con eso. Días enteros. A veces con el tema del azúcar, otras con el tema del ejercicio. En las mañanas que estoy intentando hacerme el hábito y sentir que necesito hacer ejercicio todos los días. Y mi cabeza me dice, ay, ¿para qué te vas a levantar? Quédate acostadita. Hace tanto frío aquí además, en cuatro grados en la mañana. ¿Para qué te vas a levantar? No es necesario, no es necesario. No te levantes. Y yo digo, pero a ver, cabeza, tú estás loca. Yo quiero hacer ejercicio. Yo me siento bien haciendo ejercicio. Yo no quiero dejar de hacer ejercicio. Por favor, cabeza, para. Para, cabeza, para. ¿Cuántas veces no has tenido esa sensación? Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué la cabeza jode? Primero, porque la cabeza busca la gratificación inmediata. La cabeza no, en esos momentos, no te ayuda a posponer gratificación. Ni a decir, oye, está bien, ella se comprometió a no comer chocolate, no la jodamos. O todos sabemos acá en el cuerpo, neurológicamente, que a la pilarle es increíble hacer ejercicio. Dejémosla de molestar y apoyémosla para que haga ejercicio. ¿Por qué boicotea? Porque estamos mucho más acostumbrados a no cumplir nuestras promesas que así. Porque nos es más fácil estar mal que estar bien. Porque estar bien es una conquista y es una pelea con tu cabeza. Con todos los mandatos, con los aprendizajes, con aquellas frases, algunas estúpidas, otras, la gran mayoría estúpida, otras un poquito menos, pero todas, todas boicoteadoras, todas boicoteadoras de tus procesos de crecimiento. Es tan cierta la frase de no somos lo que pensamos y le creemos tanto a lo que pensamos. Entonces, nos permitimos decir, ay, en realidad yo me merezco dormir otro rato más. Pero yo sé, adentro mío, que más que merecerme dormir un rato más, yo me merezco hacer ejercicio porque eso me va a hacer muchísimo mejor que dormir un rato más. Porque si dormir un rato más me hiciera mejor que hacer ejercicio, no tendría la contradicción. Y me quedaría dormida feliz un rato más. Pero si hay algo que me está haciendo ruido es porque tengo una pelea en mi cabeza con mi alma y yo tengo que escuchar a mi alma, no a mi cabeza. Tú tienes que escuchar a tu alma y no a tu cabeza. La pelea con la cabeza es algo cotidiano que esta mujer maravillosa peruana lo mostró con tanta generosidad, cómo peleaba con su cabeza de forma tan gráfica en relación a este compromiso que se hizo a ella misma. Y así te pasa a ti con el trabajo, con ordenar, con procrastinar, con postergar cosas, con tantas otras cosas. Peleamos todo el tiempo con nuestra cabeza. Y yo de verdad creo que nuestros grandes triunfos a lo largo del día es cuando le logramos ganar. Hoy día en la mañana me pasó que me quedé dormida, cosa rarísima en mí, pero mi cerebro tiene que haber sabido que no tenía nada urgente en la mañana porque si no es imposible. Dormida, me refiero que en vez de a las seis y media de la mañana que sonó el despertador lo apagué y me quedé dormida, no me di cuenta porque si me hubiera dado cuenta era partido de la pelea con mi cabeza. Gracias a Dios no me di cuenta y me quedé dormida. Desperte a las nueve, ocho y media. Pero a las ocho y media partió la pelea con mi cabeza. Estás atrasada. ¿Atrasada de qué? Decía yo. Si no tengo muchas cosas importantes que hacer en la mañana, el gran trabajo es la tarde-noche. ¿Atrasada de qué? Y la taquicardia y la sensación de que estoy partiendo tarde el día y tienes que hacer ejercicio. Y yo digo, sí, sí voy a hacer ejercicio y la cabeza, no, pero sería mejor que no hicieras ejercicio porque así avanzas y te preocupas de los pacientes que tienes que monitorear que están todos hospitalizados. Entonces, pero si yo voy a alcanzar a hacer eso, yo voy a controlar, a poder vigilar y estar con los pacientes hospitalizados y al mismo tiempo voy a poder hacer ejercicio. No, pero es que tú debieras. No, no, no les puedo explicar. No les puedo explicar la pelea con la cabeza. Ahora, es loco porque porque cuando uno está trabajando en la conciencia, que es mi gran trabajo este año, cuando uno está trabajando en la conciencia, uno ya no se puede hacer la tonta con la pelea porque la escucha. O sea, yo ya soy consciente y tú eres consciente también de cuando estamos peleando con la cabeza. y peleamos. Es como si hubiera otra persona donde yo discuto, me contraargumenta, muy bien argumentado, en el amor propio, en el descanso. La cabeza tiene argumentos maravillosos para ganarte, pero maravillosos, muy bien argumentado. Pero acá adentro, acá adentro, yo quiero hacer otra cosa. Entonces, hay que ganarle a la cabeza. Ese es el gran triunfo del día. hay que ganar la pelea con la cabeza. Y espero que tú le puedas ganar. Yo estoy intentando ganarle todo el tiempo. Así que, te mando un beso, háblenlo en familia, conversenlo, me cuentan después a través de los comentarios que siempre son tan cariñosos. Muchas gracias. Y nos seguimos acompañando. Seguimos desenredando nudos en la pelea con tu cabeza. Un beso grande.